La Mordida, el podcast Amigos, sean bienvenidos al podcast La Mordida Estamos sumamente contentos y felices de que ustedes estén aquí en este momento con nosotros Se pueden suscribir y comentar Y por supuesto, como siempre, me encuentro con mis compañeros por allá, la chica Jessica Salado Hola, hola Que acompaña el DJ Chelo Mati Yes, contento con el nuevo set ¿Tenemos un nuevo set? Todavía no, me dijeron que vienen otros cambios Este es semi nuevo Cambiaron la alfombra y usted no la puede ver, pero no importa Y por supuesto, la invitada del día de hoy, nada más y nada menos que una bomba sexy y sensual que nos va a acompañar ¡Lesa Arrante! De los pillines, los estoy viendo Muy bien, mi amor ¿Todo chévere? Súper chévere ¿Sí? Siempre Bueno, Lente, estaba soldando una vaina en la casa Estaba incógnita, oye Para que no me reconocieran Los looks son todos Yo venía así Oye, ¿y cómo va la semana, Liza? Cuéntanos un poquito sobre ti Muy bien, muy bien, gracias a Dios ¿Qué está aconteciendo? ¿Qué es una semana normal para Liza? ¿Qué pasa con Liza? ¿Una semana común? Corriente, normal Depende Creo que te van a pedir que te acerques un poco al micrófono Ah, caramba Jamás Yo lo sé, pero bueno Vamos a darle picante a la vaina Una semana Bueno, esta semana cumple mi hermana Ok Así que es una semana diferente porque tenía que hacer cositas, comprar regalitos Eso Pero una semana normal sería ir al gimnasio Trabajar si tengo algo que filmar Reuniones Rumbitas Cenitas A veces me da por cocinar en casa Entonces invito a la familia Hacemos paria en company ¿Y cocina buena? ¿Tú? Yo sí No, pregunto No tengo idea Más te vale Ah, no Pero no pasa nada O sea, si diera la casualidad que no cocinas tan bien También puedes agarrar y pedir tu quinari Gente, no hemos hablado de esto Ya sé que viene esto Qué bonito Ustedes no lo ven tanto y me da miedo hacer esto Pero está lleno de sushi, de quinari A otro nivel Y si no ha ido, señores Esto está ubicado en Plaza Piz, Costa del Este Oye, exactamente Lo más importante es que esto no está en el menú Así que esto es un pedido secreto Sí, esto es secreto Usted tiene que llegar y decir Deme el puente o deme el barco Con todos los sushi Y te van a mandar esto para que compartas con toda tu gente ¿De quién será este restaurante? Qué locura ¿De quién será verdad? ¿De quién será? ¡Wow! ¡Tipo bien talentoso! ¡Ah! ¡Viral! Bueno, voy a preguntar de nuevo y me regalan esto ¿Cómo no? ¡Ah, ya perdés! Por supuesto, te lo llevamos a esos petits comités que haces en tu apartamento Vaya, cuando quieras, de una vez Estamos veteados Ahora vas a probar mi rollo y me vas a decir qué te parece en vivo y en directo ¿Cómo es sushi? Sí ¿Sí? A ver, vamos a ver Este candela de una vez ¿Ah? Te sientes incómoda Sí Te sientes incómodo para probar mi rollo Pero mi rollo Te siento como mal tercio aquí O sea, mi rollo Especifica Claro Gracias, Panamá El rollo, el rollo Yo tengo un rollo típico, loco Típico panameño Porque panameño Yessica Hombre, vámonos ahora a seguir Que así no se puede Ustedes son unos cochambrosos Qué barbaridad Estoy hablando de la comida Maduren ya Maduren ya Exacto Pero ahorita comemos Ahorita comemos Mira, regularmente Elisa Nosotros en este podcast Lo que queremos saber más que todo Es de tu vida De dónde viene Elisa Hernández En qué colegio estaba Cómo era cuando era pequeña Queremos conocer un poquito De repente Lo que la gente en casa La gente te ve y dice Oh, la chica de los rulos La chica de este que lo otro Pero no sabes de repente De dónde viene Elisa Hernández De dónde viene Ajá Y hasta los giles Sí, para que tenga una Para que tenga algo nuevo Que hatear Sí, claro Sí, claro Entonces el contexto Para que al menos con contexto Si van a hatear, hateen Así es Sí, porque a veces hatean Porque sí Entonces qué para eso Bueno, si ya conoce Y bueno, está bien Es válido, ¿no? Ajá Exacto Ay, bueno, la pegaron Ahí la pegaron Cuéntenos un poquito, Lisa De dónde viene Dónde naciste A ver Cómo eras cuando estabas pequeña Y todo lo demás Soy sangre colonensa Pero no soy de Colón Más de no tener maquillada para más Pero bueno, mi sangre es colonensa Yo me siento colonensa ¿De mamá y papá? Mamá y papá de Colón A ver Bueno, como te dije Mi mamá Tuve una escuela Que se llamaba Pasitos A la escuela Y fui reina Yo les voy a dar Esa foto Para que ustedes se rían Ay, por favor Es muy cómico ¿A qué edad? Yo creo que tenía Como cinco añitos Ok Sí, porque Pasitos Era como a kinder Y mi disfraz Era como de marciano Como de Como Yo tenía como un sombrero Que tenía bolas Antenitas Muy bello Usted se va a reír Conmigo no importa Dame bullying Ya a mí me gusta Después de eso Estuve en St. Mary's Que era una escuela Que para ese tiempo Era como de los gringuitos Que vivía De los Sonians Y ahí es donde Aprendo inglés Gracias a Dios Porque todos mis amiguitos Hasta en el recreo Teníamos que hablar inglés Porque mis amiguitos Eran gringos Y estuve ahí Hasta después De la invasión Que hubo como En ese momento St. Mary's No sé si ahora El horario era El de Estados Unidos Entonces ahí Mi mamá logra Cambiarnos Para que no perdamos Como el año Porque era mitad de año Que perdíamos forever Y Me voy para el IPA Ok Que tiene buen inglés También el IPA Sí, sí, sí Ahí mantuve el inglés Creo que académicamente Era más dura O sea el inglés Era más fácil Pero lo demás Era más duro Era una pelada inteligente No puedo No tengo que dejar ¿Intervertida o extrovertida? Súper extrovertida Me portaba demasiado mal ¿De siempre? Entonces O sea casi que me votaron Del IPA Porque me grabé En el Cambridge Para que sepan ¡Oh! El Cambridge era la escuela De los mismos problemas En ese tiempo Sí Pero en qué año Te votaron del IPA O sea porque Técnicamente No me votaron Ella le dijo a mi mamá Le dijo Diz que Bueno Ella va a ser condicional Y va a hacer esto Y vamos a estar Y mi mamá Dice Tú no me vas a volver loca a mí Se va Me cambió Claro Entonces Me voy para el Cambridge Y recuerdo que Llega mi mamá De Cambridge Y dice Ella se porta Súper mal Yo trabajo Aquí mismito Cualquiera cosa Ustedes me llaman Yo vengo Porque ella Y ella Mami yo era La santa del Cambridge Mi profesor Dice ¿Por qué Tú hablas tan mal De ella Es una santa Pero es que no saben Las prendas O sea Tú tenías que Llegarle la contraria A tu mamá Exacto Cuando hablas Que se porta bien Me porto mal Y cuando hablas Que se porta mal Me porto bien Lleva la contraria Y te graduaste Del Cambridge Entonces Te gradué Un año nomás Estuve en el Cambridge Ok ¿Tienes hermanos? Tengo Muchos hermanos Tengo Un hermano Y una hermana De parte de mamá Y de parte de papá Tengo dos hermanos Y una hermana Ok Ah entonces son seis ¿Y cómo eres Con tus hermanitos? No a ver Son seis Entre todos No siete ¿Y tú eres la del Medio más o menos? Yo soy Bueno en verdad Soy la segunda De abajo para arriba De arriba para abajo Ok Muy bien La matemática No era buena en el Ipa Mira ¿Cómo te llevas Con tus hermanos? O sea De repente Con los que son De madre y padre Quizás súper bien Porque de repente Crecieron todos juntos Pero los que son Fuera de la familia Me llevo súper bien Súper bien Digo Lo único es que ellos Viven en Colón Entonces no los frecuento Tanto como quisiera Pero con todos Me llevo súper bien ¿Y cómo eres Como hermana? Yo soy la hermana Consentidora Ah Consentidora Pensé que mira Que ibas a ser Como la hermana protectora También Pero consentida Ajá Sí Si les hace algo Yo matar bien Pero Pero también Es decir que Ay quiero No sé qué Dale Ay que queremos Que tu sobrina dice Estoy Estoy Tú eres del área De Chanis Sí Toda la vida Viviste en Chanis Vivimos por el IPA Ok Antes Y después de eso Ya Chanis Ok Y cuando estabas En el colegio Y pensabas en ¿Qué voy a hacer Cuando sea grande? ¿Qué voy a estudiar Cuando salga a la universidad? ¿Qué te imaginabas? O sea ¿Te viste siempre En el mundo del entretenimiento? Uh Para nada A ver Primero Quería ser abogada Yo soy bien peleonera Bien Entonces quería ser abogada En algún momento Creo que todo niño Quiso ser veterinario Yo pasé por esa también Porque me encantan los animales De cuatro patas Y de dos Y Quieto Rami Y después Después Como te digo Que era inteligente Mi mamá tenía una empresa De computadoras Y estudié un año De sistemas Ok Porque soy geeky Pero Era mucho leer Y yo no soy de ellos Yo soy Activa Hiperactiva Diría yo Entonces ya Y me salí de la USMA Y me metí a Mercado de Policía Que fue lo que sé Ah Perfecto En la escuela Eras la chica popular Así Dice Ay Elisa Vamos a ponerla esto Lo otro Era bastante tranquila Eh Digamos que era como Como Sí Como un poquito líder Ok Ajá No sé si popular Pero por ejemplo En mi salón Yo dije El grupo lo vamos a conformar Tú Tú y tú Son de mi grupo La mandora Y yo Ajá Siempre Pero Y bailaba Me gustaba mucho bailar Entonces siempre estaba metida Como en las cosas En la escuela En la máquina Ok ¿Y cómo fue el momento este Cuando comienzas a estudiar Mercadeo? ¿Tienes algún acercamiento Con esta carrera? ¿Comienzas a elaborar de eso? O sea ¿Cómo se vio? ¿En ese sentido? ¿Cómo? Sí Fue Cuando yo salgo de la escuela Yo trabajé Esto creo que no lo va a saber Mucha gente Primero Fui Trabajé en supermotores No sé si te acuerdas Ajá Eso es una agencia Era una agencia de carros Ajá Trabajé en supermotores Era la secretaria Y después de eso Salgo Después me fui a trabajar Con mi mamá Y salgo ahí Fui a grabar A trabajar a Grupo Triángulo Ajá Ahí yo era asistente De mercadeo Y ahí estaba trabajando Como en mi rubro La cosa ¿Y estabas metida En la película esta Del mercadeo? Del mercadeo Que digo que me sirve hoy en día Claro Claro, total ¿Y en qué momento se da Todo lo de Hawaiian Tropic? O sea, tú venías modelando Sí Y la pregunta también es Si fue Hawaiian Tropic Como la gran plataforma tuya O no O hubo cosas antes ¿Cuál fue el boom en realidad? Porque es lo que yo recuerdo Pero de repente habían otras cosas Sí, no A ver Como les dije Yo bailaba Entonces yo estuve en tempo Estuve en intense Estuve en todas esas cosas Porque me gustaba el baile Ok Luego Mi mamá Que es más repinchosa que yo Para cuando vea el podcast La llama un amigo Que hacía vestidos de carnaval Mi hermana fue princesa Elia Borrero en las tablas Cuando Cuando La gran reina Exacto Cuando ella fue reina Y Años después Llamaba a mi mamá Y dice que necesitamos a Lisa Para que sea reina de pedazos Y mi mamá es que estoy ¿De edad? Yo tenía 21 años Pues ese fue el año El antivirus Oh Que fui reina dos años Claro Porque suspendieron Sí, suspendieron Creo que de penonome para abajo De penonome Sí, penonome Sí, porque yo me acuerdo Nosotros desfilamos En el carnal de Panamá Ese año Bueno, entonces Me meten a eso Que para mí fue mi escuelita Claro Y ahí el año siguiente Entro a Hawaiian Tropic Que tal vez una de negras La súper chévere Porque yo no iba Para Hawaiian Tropic Yo para ese tiempo Era novia de un muchacho Que trabajaba en este canal De Jaime Ávila De Video Conéctate Entonces yo pensaba Que yo no podía Pues porque tenía Como un link ahí Y estaban viendo A mi hermana Para ir a Señorita Panamá Y yo llego Del gimnasio Y entonces veo Estaban como conversando No sé qué Y yo me quiero meter A Hawaiian Tropic Y entonces La señora Karin de Farías Mi madre Diz que Tú tienes tetita Y yo es que Ra Así Míralas Diz que Ve al casting tal día Y así Quedé en Hawaiian Tropic Claro Y tú venías ¿Qué año fue ese En Hawaiian Tropic? En 2002 ¿Cómo fue la experiencia? Cuéntame un poquito Más que todo Porque al final Creo que Uno quiere llegar A esa pasarela Pero estar en el lugar Y ver de repente Todo también Todo lo que tienes que hacer Para poder llegar a Sí Tiene sus anécdotas Buenas y malas Es verdad eso De los concursos De que las mujeres Se llevan mal Y salgan el pelo Yo tengo una anécdota Ahí medio mala O sea No Yo me llevo bien Con todas las muchachas Que Ay tengo un modo Yo me llevo bien Con todas las muchachas Con las que concursé Pero recuerdo que Obviamente ustedes Ven mi pelo A mí Charlie Charlie Cuevas Que era el que Me dijo Confía en mí Ellos nos mandaron A llegar Súper temprano Yo llegué tipo Ocho de la mañana Y me hicieron Blower Pero un blower Mal hecho Porque él me ha dicho Confía en mí Yo te voy a hacer Los rizos Con tenazas Pero no lo habíamos Dicho a nadie Entonces me hicieron Este blower Que se veía Como frisado No se veía Este blower Cholo Y yo recuerdo Que yo llegué Al Hotel Panamá Porque él me peinó Allá en el hotel Y yo llegué Al Hotel Panamá Con este pelo Feo Y la pelota Y dije Estás bonita Que maldita Ahí salió Ahí salió Malditas Pero ¿Quién estaba en esa vuelta Contigo en ese concurso Que de repente Quieres conocer a las malditas ¿Quieres conocer a las malditas? Va en orden de tamaño Para que no digas Cuál era la más maldita Tatiana Pero no me acuerdo La pide de Tatiana No está en los medios Tatiana Tatiana creo que no está En los medios Katy Mazulis Era muy famosa Una de las favoritas Muy bonita Tampoco en los medios Zayda Batista Esta era la competencia Fuerte Para ver En verdad De esas chicas Creo que nada más Zayda y yo Quedamos en los medios Ingrid Nicole Elisa Dennis Esas son las que me acuerdo Si se me pasa Alguien no me acuerdo Chicas Perdón Pero entre ahí Está la maldita Porque si no te acuerdas Eran varias Que me decían Que estaba bonita Pero Entonces de ahí Me llevan A un cuarto O sea eran como Tres cuartos Y Charly entonces Me saca No y la misma Karin Diz que ¿Qué te hicieron en el pelo? Y yo Diz que tranquila madre La cosa es que Me meten al otro cuarto Él me agarró Rizo por rizo Y me hizo Este Por ahí buscamos la foto Este peinado Espectacular Todo con tenazas Con tenazas Y Nada Cuando yo salí Al cuarto Tú me hacías Yo sé que ahí Me odiaron Claro Total Pero esas son como Cositas de 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 Y también Creo que Nos tenían la estética Y estábamos Y que ejercicio Ejercicio Flaca 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 Y es un momento Que a mí A mí A Katimazuri Nos dijeron Coman Porque estábamos Muy flacas Entonces Yo bien perra Llegaba con Fast food Al gimnasio Y que Mientras todo el mundo Estaba en dieta Entonces Porque mi Hawaiian Tropic Perdón Porque mi Hawaiian Tropic A diferencia de un Mis Universo Etcétera Mi Hawaiian Tropic Es curva Es como este cuerpo De verano Playístico Latino Espectacular Y yo te iba a preguntar ¿Cómo te cambia la vida Entrar a un concurso Como este? Porque venías de Sí Tu reinado Carnavales Dos años seguidos Etcétera Pero sientes que De carnavales A cuando entraste A Hawaiian Tropic Localmente ¿Te cambió de alguna manera La vida? O sea ¿Te comenzaron a conocer más? ¿Cómo cambió eso En tu vida? Sí Digo Sí Definitivamente Hawaiian Tropic Me disparó Sí En Panamá Y en la fuera más Pero Pero Durante el concurso Era como Como normalito O sea Es trabajo duro Me acuerdo Que usábamos unos Unos Zapatos de plástico Que me Me cortaban Porque cuando caminábamos Nos cortaba La Te dabas En el tobillo Con el zapato Mucho entrenamiento Muy Un régimen Era Yo no sé Cómo hacen las señoritas Panamá Porque El de ellas Es mucho más largo Que el de nosotras Y sí Cuando Gano Me acuerdo Recuerdo que Zayda había sido Reina de carnaval Ella era la conocida Ella era la favorita Entonces Ahí cuando yo Ah Ese es el segundo cuento ¿Lo cuento? Cuéntalo Cuéntalo El segundo cuento De Esta maldita Ya se iba a saber quién es Ok Pero No vamos a decir el nombre Pero recuerdo que Estamos detrás De la cosa Ya así Nos ponían en números pares e impares ¿No? Entonces estamos así esperando Y ellos nos decían Cuando llegan tu nombre Tú sales Empiezan No sé qué Primera finalista Tal Cuarta finalista Tal No sé qué finalista Tal Yo era la número tres La tienda era la uno Yo era la tres Me acuerdo Zayda era la cuatro Estamos ahí paraditas Y de repente Dicen Primera finalista Zayda Batista Y todo el mundo Yo veía a mis cuecos Se puede decir cuecos ¿No? Yo veía a mis cuecos Parados así ¿Qué cueco ganaste? Me decían desde ahí Y yo dije No quería mi nombre Mami llegó una Y se me paró Y se me paró al lado Así Ella estaba esperando Que llamaran su nombre Pero hacete la intriga Pues No No hacerme intriga Porque no sabíamos Que ella había ganado Sino que ella Que era un número Más atrás Se puso Aquí adelante Huevo psicológico Como que dice Me van a llamar a mí Y nosotros Todas las mirábamos Todas ahí esperando Y si se dan cuenta Si son bien bochinchosas Ella no me felicita Cuando salga Yo puedo estar Oye Yo tengo una preguntita Con este concurso Porque Yo si recuerdo mucho A esta Lisa De Hawaiian Tropic Tengo que ser muy franco Yo el concurso nunca lo vi Como caballero quizás Este tipo de concurso A veces No te llama la atención Pero si es algo Que yo he escuchado De manera recurrente Con respecto a Lisa Y este tipo de concursos Y que bueno Cuando tú Cuando uno te conoce Uno se da cuenta De que tú eres así Es que Claro En este tipo de concursos A veces El tema del tamaño Es muy importante Y dice muchas cosas Pero también Mucha gente hablaba O he escuchado mucho hablar De que tú eras como Un huracán En el escenario Y quiero que me hables Un poco sobre eso Porque yo que no lo vi O sea No logro dimensionar O sea Que te hacías notar Independientemente De que quizás no eras La más alta y tal Eras como Tenías mucha chispa Exactamente Cuéntame un poquito Sobre eso Mira A diferencia De este concurso Con el Señorita Panamá Es que este Nosotros salíamos Teníamos presentación Baile, baile Y vestido de baño Entonces yo dije Como yo me destacaba Bailando Y dije Yo tengo O sea Tiene un cuerpazo Y yo Todavía estaba flaquita Yo no tengo mucha cintura Y yo decía Me voy a dejar poquitita En el vestido de baño Así que yo Así que yo me tenía Que destacar En las dos primeras salidas Y creo que me enfoqué En eso Y bueno Pues como tenía El background De que bailaba Entonces no era Lo mismo Un baile A que pelo Entonces creo que era Un poquito de eso Y en el vestido de baño Aparte del rizo Que me hicieron A mí me habían puesto Un vestido de baño Amarillo Que creo que Todo el mundo Recuerda Un vestido de baño Amarillo Y mi mamá Me había dado Una flor Amarillo Y cuando yo Iba a salir Yo dije Me puedo poner la flor Te la trabaste En el pelo Rosalina Hasta en vestido de baño Acabé Acabas todas Oye Se acaba el concurso Y de repente Viene también La oportunidad de ir A representar a Panamá En el internacional Ahí es otro cuento Ahí es otro cuento Ahí te vas a encontrar Con diferentes tipos De mujeres Con otro tipo De forma De cuerpo Y todo lo demás Pero igual Cuéntame ¿Cómo fue esa experiencia? Recuerdo que le decía A mi mamá Yo en Javallantropi Panamá No estaba operada De los bustos Usaba los push-ups Y yo le decía A mi mamá No voy a quedar de nada Si no me operas Y mi mamá Hice una matanza Y me operaron Por tetas Por tetas Y lo pusieron Así en la invitación Por tetas de linda Y lo digo con orgullo Para que por ahí No me digan Que alguien me operó Las tetas Salieron de una matanza De mi madre Muy bien Y bueno Me voy para el concurso Yo había entrenado Yo me sentía Óptima ¿Dónde fue el concurso? En Hawái Hawái Oh no, Lulu Y nada La verdad es que llegué Sí, las tipas eran Bellas Muñecas Yo creo que Lo que me favoreció a mí Era que Eran rubias Ojos verdes No sé qué Yo era diferente Tropical Tropical El cabello La cosa No era tan rubio Para ese tiempo Pero Sí Y bueno Lo que siempre digo Y se lo digo A todas las niñas Que se vayan A cualquier concurso O a cualquier lugar Afuera de Panamá O aquí Es que A mí me ayudó muchísimo Que yo trataba Bien a todo el mundo Entonces Tú sabes Porque Son tipas Que fueron Reinas en su cosa Entonces de repente Los que nos servían La comida Es que ¿Nos podemos tomar Una foto? Habían tipas Que les decían Que no Sí, cómo no Mi amor Gracias No sé qué Entonces Los jurados Me decían Cuando nosotros Llegamos al hotel Todo el mundo Decía que van a Panamá O sea que Entre ciento y pico De mujeres bellas Ellos decían ¿Quién es Panamá? Porque ya Todo el mundo Está buscando a Panamá Porque todo el mundo Hablaba de Panamá Y no era O sea Puede haber sido Porque me veía bien Pero creo que era más Porque era muy accesible Total Y la personalidad Y la Yo creo que La energía que tú le metes A lo que sea que haga Se siente La gente lo va a decir Una persona muy segura Tú has sido como siempre Como una persona muy segura De lo que haces Sí, sí, sí En eso sí Sí Yo estoy rezadita Así que yo muy segura Ahora bien Ese tipo de experiencias Cuando se viven O sea El recuerdo Me imagino que es muy bonito Es muy especial Porque bueno Vas representando a tu país Pero al momento de estar ahí De vivirlo ¿Cómo es el tema ese de la tensión? Porque me imagino que también Uno se pone mucha presión Tú quieres representar bien a tu país Piensas que si de repente No quedas en un lugar bueno Estás dejando mal a Panamá O sea Hay presión Sí, mira Yo decía Yo decía mucho Panamá nunca había quedado Ni entre las finalistas Y yo siempre decía eso Yo por lo menos quiero quedar Entre las finalistas Claro Para sentirme que Para sentirme que Y la verdad es que Yo no sé La experiencia de otras personas Tal vez como a mí me fue bien Yo Yo me lo gocé Y a mí No se me olvida Yo llevé Uno de mis Disfraces de carnaval Para el disfraz allá Y yo recuerdo Cuando yo subí Y yo tenía unas plumas blancas Todo era blanco Y la cara de la gente Ya yo me sentía Que yo había hecho Un buen trabajo Porque todo mundo así O sea Eso también lo pueden buscar En YouTube Cuando yo estoy agarrada De la chica La gente grita Estábamos en Estados Unidos Yo estaba agarrada De Estados Unidos Y la gente gritaba Panamá Panamá Sí, yo recuerdo Que Que Yo quería salir A llamar a mi novio Y los del seguridad Me decían No puedes salir Que es que la gente Te quiere agarrar Allá afuera Y yo dije Bueno, ya ven con seguridad Pero Sí, yo Y quedaste de Primera finalista Y bueno Ya después me pasaron Porque la otra no Cuéntame un poco Y más que todo Yo tampoco tengo Mucho conocimiento En estos temas De concurso de belleza Y todo lo demás Pero me gustaría saber Tengo la curiosidad Es que Si la chica Que ganó Tuvo algún tipo de éxito Después Porque conozco Que muchas veces La que gana No es la que explota Bueno Creo que fue lo que me pasó a mí Creo que fue lo que me pasó a mí Porque Porque La muchacha Que bueno Después te digo Que literal La quitaron Y me pusieron a mí El año siguiente Fui yo La jurado Y todo Ella no Creo que no hizo más nada Y ya Y ahí Yo salte Para los leyes ¿Y por qué la quitaron? Creo que no cumplió Con las cosas Que tenía que hacer Ah, la quitaron No fue que ella renunció No Van a ir los premios ¿Qué te ganaste? Cuéntame No me gané los premios No me los dieron O sea No se los quitaron No se los quitaron Y me los dieron Ay, muy mal Y yo estaba muy brava Yo le dije a mi mamá No es justo ¿Qué te ganaste tú En ese? ¿Acá en Panamá o allá? Allá, allá, allá No Los premios acá en Panamá Eran mejores Me gané un Me acuerdo Un cuadro De un súper famoso De Hawái Que era una cosa Un delfín Que ya se me dañó Me gané No recuerdo Acuérdate que yo no me llevé Los premios en la primera Claro Así que yo no recuerdo Nada que te haya quedado Nada así que yo te digo No En Panamá Me gané un carro Un crucero Un no sé qué Ah, me ganaba un jet ski Se ganaba la tipa un jet ski Que a mí no me tocó Claro ¿Qué más? Más nada Qué triste Acá me gané más cosas Caso y cosas Pero bueno Siguiendo un poquito adelante Con el tema Este de los concursos ¿Cómo es cuando Tú eres una mujer Que te convierte Tan famosa Y que obviamente Te convierte En un sex símbolo Aquí en tu país ¿Cómo se maneja eso Con las parejas? Con las parejas En su momento En cada uno De los momentos Que tuviste ¿Cómo funciona? Háblanos un poco De tus relaciones En ese sentido Siendo ya tú Una persona conocida ¿Cambia la relación En algún momento? ¿Sentiste que por eso Alguna relación Se fue a pique? ¿Tenías novio Cuando ganas? Tenía novio Ay, ay, ay De hecho Ay, me mata Si hablo maldito No te va a matar No te va a matar No te va a matar Un trato de inmadurez También puede ser ¿No? Que se hagan que ese momento ¿Qué se yo? Sí Tantas cosas De hecho Ese novio a José Fue a pique ¿Por eso? Yo siento Bueno, no Por las infinitas ideas De él Ay, dale Aclarando y oscureciendo Estoy aclarando aquí No, porque había gente Que decía Y dije Oye Esta ganó Y se olvidó de él Y lo dejó Y pobrecita Yo no, mami Si no fue Eso no se fue así Fue al revés Sí, porque las intimidades Son dentro Yo siento Pero sí siento Que El Voy a darle plomo A los hombres Pero Hey Dale Aquí nos sentó Y nos dio plomo A las mujeres Aquí Que venga Un mantumano Los hombres Son muy inseguros Muy inseguros Hasta hombres Famosos Grandes Millonarios Son inseguros Entonces Creo que La inseguridad Cuando tienes Una mujer bonita Eres inseguro Porque es bonita Y ahora Súmale a Que es famosa Que es un sex symbol Que es esto Que es lo otro O sea Llegó un momento Que yo iba a la discoteca Y él me decía Siéntate Que la gente Te está mirando Agua O sea Ok Porque uno creería Que un hombre seguro Te dice Párate para que te miren O sea Quiero que vean El tronco hembra Que yo tengo Yo tenía años con él Claro Pero Entonces creo que también En base a esas inseguridades Empezó a hacer otras cosas Ajá Y ya cuando Ya no hubo vuelta atrás Claro Total Pero y eso Y eso me ha pasado Sigo yo Sigo yo Que me ha seguido pasando De que De que Yo Yo llegué a tener Relaciones Y aquí no voy a hablar De una en específico Solo el El novio de esto Se puede acordar Que yo literal Caminaba Detrás de él Y con la cabeza abajo Para que la gente No me saludara O no me pidiera fotos Y cosas Porque él le molestaba Oye Y como Y como O sea Ajá Te ha pasado muchas ocasiones Pero como Como es manejar eso Porque me imagino Que en algún momento Bueno Es que hace calor El té En un tequila No se oye Porque a lo que voy Es que Yo me imagino Que tú intentaste Probar de todo Me imagino Que en algún momento En alguna relación No hablo de una en específico Porque como tú lo has dicho Han sido varias Trataste de imponerte Como que bueno Yo soy así Bueno Listo Es lo que hay No yo siempre O siempre trataste Como de mediar Con la posición No yo siempre He tratado de imponer El sentido De que yo Soy de pensar De que Que a mí me he pegado Una foto Es un halago Claro Que a mí me Que o sea Yo no soy de esa gente Y es que Ay que no me piropen En la calle No en estos días Venía yo por migración Y alguien me dijo Es que Dije cómo va Espérate cómo Me dijo el tipo Me encantó Mira, mira, mira Dije Dije Cómo ha avanzado La ciencia Que ya las flores Caminan Yo dije Buenísima O sea A mí me gusta Me parece un halago Y yo siempre He dicho Si me piden una foto Si algo Yo voy a parar Pero una pregunta Pero como me causaba Sobre todo Cuando estaba borracho Entonces yo Para evitar Ahí creo que Es el que yo Mediaba yo O quedamos en el juego Y yo me recogía El cabello Para que no se diera cuenta Que era yo Y caminaba rapidito Cosas así Si fuera al revés La situación Y anduvieras Con un hombre Que estuviera En la misma situación Que tú Que las mujeres He estado En esa situación ¿Cómo ha sido Tu reacción? He estado Y no Jamás soy así Ok Pero es que yo Soy una mujer Muy segura Y Soy celosa Claro Pero soy segura Y una cosa Un tip Para las chicas Y sobre todo Cuando andan Con alguien Mira la cámara Allá Para tips Es allá Acá Mi amor ¿Por qué no? Yo estoy aquí Tú agarra tu tip Mami Sobre todo Cuando es Este tipo De personas Así que Muy Tú Ves la cosa Y ves que está pasando Algo que no te gusta No vayas a reclamar Yo No Tampoco Tú estás aquí Tú estás hablando Con Jessica Yo soy tu novia Yo soy tu novia Y yo estoy viendo Y tú no me estás Prestando atención Tú vas a quedar Jalándome Ay Dios mío ¿Por qué no vas a decir Esta no me viene Una pelea ¿Qué estás haciendo? Y por qué Ya está hablando Con él Y pan Acá quedan ¿Por qué no le está Molestando esto Lo que está pasando acá? Claro Entonces ese es el tip Uno mata Uno mata Y se volvió A posibilidad Prepárate Te voy a hablar Amigo Me da más Pero ahora que estamos Hablando De esas relaciones En las que tuviste En las que era al revés Tener un novio Muy famoso Muy reconocido Etcétera Que le pidieran fotos En la calle Ellos eran En la esquina Seguía a él Y la gente Y vino mi ex Y me hablaba Me dijo algo De repente de nuevo Saludó Saludó Al Que estaba saliendo No quiero saber Quién es Pero quiero saber Contexto Quiero saber ¿Qué te dijo? Te tiró un piroco No, no Me saludó ¿Cómo estás? Listo, listo Después yo Se saludaron Después La segunda vez Que me vino a hablar Creo que me estaba diciendo Algo de este Que estaba aquí sentado Mami Este agarró Y me cambió de puesto Y se sentó En la esquina Yo dije Ok Esa es una Así como leve Otro Sí, pero es que No, ojo Siendo juntos Siendo juntos Con él Él sabía Que ese era tu ex Sí O sea, no es como Cualquier hombre Pero mi amor Los dos son famosos Los dos Él no tenía que hacer eso Es verdad Porque yo le di su lugar Cuando se saludaron Hay que usar nombres Para ponerle Contexto a la situación Y otro Por ejemplo Llegamos a un lugar Y yo saludo a alguien Que también es súper famoso Él creía que me iba a presentar Y cuando yo llego En la presentación ¿Qué pasó mi amor? No sé qué Y él le dije Tranquilo No he tenido nada con él Y dije Ok Y cosas como que Que yo tuviera Ya un Círculo Antes de él Que normalmente Él le tenía que presentar A todo el mundo Entonces como que Lo ponía inseguro Mira, antes de llegar Al tema de Cómo andar con un famoso Porque en realidad Hay que saber Cómo es el proceso Yo me imagino Que después de Mi Hawaiian Tropic Internacional Se te abrieron Muchos contratos Muchas empresas Muchas marcas De repente querían Trabajar contigo ¿Cuál fue ese primer Contrato que en realidad Te hizo Ey, sabes que Aquí te voy a dar Un billetito Para que tú trabajes conmigo Porque me interesa Los Lakers No, 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 no Miento Yo Yo regreso a Panamá Me habían ofrecido Mil cosas Me habían ofrecido Playboy Que yo dije que no Me llamaron Para ofrecirme Más plata Yo dije que no ¿Cómo cuánto era La plata de Playboy? 100 mil dólares O sea Es bastante Pero Antes Era mucho más Ajá No, fue menos Luego me ofrecieron 100 Yo tenía 22 años 22 22 años Claro Pero bueno En eso sí Mi moral Un no rotundo Hoy en día ¿Lo hubieses hecho? Es más No No, tampoco Nunca No Y eso que yo me tomo Fotos bien sexys Pero no sé Hay cosas que uno Tiene que guardar Ok Hay gente que hoy en día Lo hacen OnlyFans Por menos plata Sí Pero yo por ejemplo No sería una de esas personas Que yo puedo hacer Un OnlyFans Seductivo Con las fotos sexy Pero no Pero así todo No explícito ¿Qué otra empresa ¿Qué otra marca te ofreció Y de repente dijiste que no? No, no Te iba a decir la que dije Que sí Cuando yo llego acá Entonces me llaman Para un DVD De deportes extremos En Hawái A mí me había salido El casting de los Lakers Pero yo no había ido Yo regresando de Hawái Paro en el Lake Y voy al casting de los Lakers Para hacer Chirleaders No No Imagen para el mercado Sí, pero todo el mundo Piensa que tú eres chirleader Nunca has visto chirleader Es que de repente Que es lo que la gente más piensa Que porque ve a las chicas No y porque dirán ¿Qué más va a hacer ella? Irán a matar a la chirleader Pero los que van al juego Que veían Que era lo que yo hacía Yo buscaba al fan del día Yo creo que yo subí un pedacito En mi Instagram Por ahí se los puedo dar Pero yo buscaba al fan del día Yo hacía fiestas Lakers Filmaba autógrafos Entrevistaba a la gente en español ¿Era con una socialité del equipo? Sí, sí Pero para el mercado latino O sea, yo Mi trabajo inicial era Para ese tiempo No había el play-by-play en español Solo en la radio Entonces yo tenía que hacer Que la gente Viera el juego por televisión Pero escuchara el play-by-play en español Ok Claro ¿Y cómo llegas entonces A conocer a los famosos en realidad Y de repente tenías Una relación Noviazgo O salir como pareja A ese nivel? Yo pienso Eso que te iba a decir Yo no sé si en el Staple Center O en LA Period Porque Es como aquí pues Para aquí Para el patio Nosotros somos muy famosos Y tú andas con alguien Que no es De Pero ya Ya estaba en tu círculo La conociste O sea, es tan normal Para mí Parecer Como que ya Cuando estás en ese círculo Yo a A Bin Que fue mi primer novio En LA Lo conocí El día de mi cumpleaños Porque me llevaron A celebrar mi cumpleaños ¿Era amiga de un amigo? Ah, sí, mi amigo Entonces Y él estaba en su mejor momento Sí Sí ¿Y cómo conquista a Bin Diesel? O sea, ¿cómo te agarra? O sea, ¿qué te dice Bin Diesel? Que tú caes ahí A todos lados No, mi amor Que cae él Yo no Cayó él Bueno, ¿o qué le dijiste tú? Que él mantaba No, yo me acuerdo A ver Yo recuerdo Que era Usted parece a Bin Diesel Sin Diesel Podemos hacerla Sin Diesel Vamos a recrearlo Es de Bin Diesel Sin Diesel Mi compa sin Diesel A ver Esto fue una discoteca Que se llama National La hermana de Bin, Samantha Tiene el mismo cumpleaños que yo Una mía mía Me saca Ella dice Vamos a sacar tu cumpleaños Y yo dije Teníamos juego De ahí salimos Para la discoteca Y estábamos afuera Eso estaba lleno Y nos estábamos esperando afuera Yo no tenía Cero contactos En las discotecas Ni nada Yo para ese tiempo Es más Yo lloré Todo ese cumpleaños Porque no estaba Con mi familia Y yo Estamos afuera Y sale Un muchacho Se llama Lauren State Que sale Con Bin en una película Que se llama Un hombre diferente Él era amigo de ella Entonces Él sale a buscarnos Nos entran No sé qué Esa discoteca Es de dos pisos Y vamos subiendo La escalera Y cuando vamos subiendo La escalera Dice LT Que le decíamos ¿Tú conoces a Big Dog? Y yo dije No, ¿Quién es Big Dog? Y cuando yo termino De decir que es Big Dog Y subo la cara Era Vin dice Y yo es que Yo me acuerdo De tal vez Estaba con un pantalón blanco Un topsito blanco Y un jacket blanco Y yo dije Mucho gusto Lisa Le presentaron a todo el mundo Yo me quité el jacket Y lo puse detrás de él Que estaba como que la mesa Porque la clave es esa O sea, como si nada Tú eres un ser humano Igual que yo Pim, pam Sí Así Nadie que ¡Ah! No, exacto No Es más, yo le decía A mis amigas Mis amigas que han ido A visitarme Y que han estado Conmigo Y yo dije Y es que una foto Y yo No pidan foto Que ustedes aquí Son una más Que correcto No sean una wannabe Claro, totalmente Entonces Nada, así Empezó así La vez que yo me viré No sé qué Le pregunto a mis amigas Que si íbamos a tomar La vaina Sí puedo decir vaina La cosa es que De repente Yo no sé si recibo Una llamada De repente Cuando yo siento Este vocerrón aquí Que me dice Que si estoy hablando Con mi novio Y yo Venlo Eso fue lo que Pensar Y yo Me acuerdo que No estaba hablando Con mi novio Creo que estaba Hablando con mi hermana Y yo dije Sí Y él dice ¿Y se van a casar? Y yo dije No Y él dice Entonces no importa Uy Hasta ahí Llega la anécdota Chávez Una frase A cuarto de milla No sé man Rápido Se acaba la noche Se acaba la noche Al día siguiente ¿Qué pasa? Mano, ya tú quieres Todo el cuento Quiero saber Yo no necesito Que usted ponga una cámara Aquí para que le vean La cara Ángelo Está así Exacto DJ Yo me estoy comiendo La película No, espérate ¿Con Vin Diesel ¿Cuánto tiempo estuviste? Como un año Como un año Ok Y esas relaciones Que tú tuviste Porque aparte de Vin Diesel Fue Floyd También anduve con Shamar Moore Ok No tengo que contar Todas mis relaciones Pero Pero después de Vin Salí con Shamar Ya Vamos a ir Yo tengo una pregunta Lisa Porque Shamar es el de Criminal Minds No tiene nada que ver Con el tema De famosos Porque puede ser Cualquier novio O cualquier relación Cuando Bueno, yo Yo no vivo mucho En el pasado de mi vida Pero hay veces Que tú como que O sea, recuerdas cosas Comienzas como a recapitular La remembranza Y te das cuenta Como que hay veces Como que Que Más allá de haber tomado Una decisión Que consideras que es correcta Quizás pudiste haber Obrado de otra manera Quizás haber actuado de otra manera Te pasa eso En cualquier aspecto de tu vida Ya sea de relaciones Como tal Con gente famosa Mira Quizás piensas Que pudiste haber hecho Cosas diferentes Con gente famosa Y no famosa Sí, claro Con todo Me refiero de manera general Pero en estos días Casualmente En el podcast de Olimesa Creo que me preguntaron Algo así Como que Que me arrepentía Y yo Dije Que me arrepentía De no haber ¿Cómo se dice? Valorado Apreciado La relación Que yo tuve Con Bin más Porque era una peladita Y Y una persona Me corrigió Y me dijo No puedes decir eso Porque eso significa Que no estarías Donde estás ahora Y que si eso hubiese sido Entonces ya Eliminé eso De mi vida Porque Creo que Bien que mal Donde estoy Estoy bien Y no puedo decir Que me arrepentiría Pero Si pienso Que 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 Hay cosas Que de repente Pude haber hecho Diferente Pero no sé No sé Como no tendría Lo que tengo ahora Claro No puedo decir Que mal Una cosa rápida Nada más Es cierto que Prince estuvo En un super de aquí De la localidad Si Caminando contigo Normal No Pero Prince ¿Tú no fuiste Cuando Prince Famos Estaba ahí Ajá No Prince Estuvo acá En Uruguay Pero en la discoteca Todavía bueno Vino a Panamá Y sabrán Coche Pero dije En el super Y que estaban comprando ¿Qué compró Prince? Un dulce de chocolate Ah Que tenía ganas De comer algo dulce Ajá Y yo le dije Vamos para el super Y que es super O sea Cuando fue la última Que yo fui al super ¿Y cómo le fue? ¿La gente no lo paró? Le fue bien No A Prince La gente no lo reconocía Tanto Ah Mira Porque tú O sea Yo Pararon pa' ti A mí me pasó Él es muy vieja Escuela De hecho Era así De hecho Cuando a mí me invitan Al concierto de Prince Yo le digo A mi hermana Es que De un mandí Es que Prince Mi hermana Es que No vuelvas A repetir eso En tu vida Yo dije ¿Por qué? Eso es como Michael Jackson Lo real Ese era el nivel Pero yo eso Yo eso Lo conocí Estando O sea Compartiendo con él Yo no sabía Su historia Yo no había visto Ni Purple Rain Yo la vi con él Sentado a lo mío Oye Y él fue el que El que te ayudó O te metió En el mundo de la música Porque tú también Incursionaste en el mundo de la música ¿Fue por él? Sí En YouTube Otra vez En YouTube Pero piste Panamania Con él Y una con los Ravanes Mira tú Pero Y has hecho un montón de cosas Y bueno Música, baile Certamen de belleza Digamos que PR En Lakers Actuación ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Entre todas estas cosas Que has ido haciendo Actuación Si tú me preguntas A mí Actuación Lo que pasa es que Es un trabajo Bien difícil Y Creo que No estaba lo suficientemente Enfocada No me fue mal Pero no estaba lo suficientemente Enfocada Si pudiera Regresar a la actuación Rezaria ¿Y qué te falta? Del mundo del entretenimiento ¿Qué te falta hacer? ¿Qué sientes que le sumarías A tu carrera? Actuar más Ey Daga rápidamente Te falta actuar más ¿Cómo tal y sorita? Súper bien Gracias a Dios Sí Soltera Solterita Soltera ¿Cómo es tu príncipe azul? Bueno Porque en realidad Estoy soltera Estoy conociendo a alguien Pero tienes un príncipe azul Si eres ahí Como a una persona Que te gustaría Sabes que Esto es lo que me hace falta En mi vida Un man seguro Un man seguro ¿Por qué? Eso es lo que hace Ninguno Ninguno ha sido seguro De los que tú haces No importa quién sea Casi ninguno No Casi ninguno Mira Quiero que sepas Yo he ido hasta psicólogo Y no lo digo a mal Todo el mundo debería ir a psicólogo Exacto Pero Pero Llegó un momento que yo dije Seré yo el problema Seré yo que los vuelvo inseguros Seré que Que yo hago algo Y yo Al paso de los años Empecé a cambiar Creo que hasta Me lo han criticado Porque yo era muy What you see What you get Esto es lo que hay Y dejé de ser así Para poder Acomodar Porque yo decía Soy yo Que los vuelvo Inseguros Y locos Wow Entonces Pero creo que no Creo que Que sí Que mi hombre ideal Sería seguro Dile al friend Que ve este podcast Opa Exacto Seguridad Ya sabes Fácil En realidad Quizás no te conozco De toda la vida Pero como mi tía Viva al frente De tu mamá Y todo lo demás Siempre te veía de pequeña Y todo lo demás Es por eso Y yo conozco Conozco A tu amor platónico O a tu amor Que es en realidad Tu sobrina Ay sí O sea Tú vas la vida Por tu sobrina Tú en algún momento Has pensado ¿Sabes qué? Me gustaría tener hijos No quiero tener hijos No, sí Yo siempre he querido Creo que Es algo que yo no escondo Yo de hecho He tenido varias pérdidas Que fueron difíciles De las que no hablo mucho Pero Y Llegó el momento A mis 40 años Dije Lo voy a hacer sola Porque entre que Un novio que no quería O que terminaba O que estaba muy reciente Y yo dije ¿Sabes qué? Chao Va sola Porque puedo Porque Pero después dije No es lo que quiero Para mi bebé Creo que no es lo que Dios quiere para mí Voy a esperar Ahora estoy debatiéndolo Pero sí Yo Mato Para ser mamá Ok Qué bonito Y ojalá se de pronto Cursemos los dedos entonces Por el muchacho que está por ahí Gente Muchísimas gracias Por acompañarnos en este podcast Gracias Liza De verdad Gracias Me faltó mucho Tiene mucha vida Se quedó corto De barbaridad Se quedó corto Me puede huertar de nuevo Oye Pedro Antes de terminar Descubre el auténtico sabor Del sushi japonés Con personalidad territorial En Kinari Vamos a probarlo Sí Vamos Vamos En Costa del Este Una experiencia gastronómica Que fusiona tradición y frescura En cada bocado Síguenos en Arroba Kinari Panamá Ubicados en Plaza Pits Costa del Este Sí señor Así que déjense la vuelta por ahí Así en las redes sociales gente Ha sido un placer Nosotros vamos a degustar Cuídense mucho Y será hasta la próxima Vamos a disfrutar en vivo Bueno sí Vamos a comer Pero no podemos hablar Con la boca llena Así que usted va a ver A la gente comiendo Esto fue La Mordida del Podcast Cuídense mucho Y será hasta la próxima Vamos a mangiare Ahí está A ver A ver A ver A ver La Mordida El Podcast